¡Cardus el Mágico! Hoy en su sección Cosas de Grandes en su programa Carrusel Mágico estamos en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria del municipio de Guarne. Me encuentro con Claudia Soto. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien y ustedes, espero con este darles un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Claudia, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? Soy enfermera mágister en salud colectiva de la Universidad de Antioquia. Y cuéntanos, ¿cuál es esa linda labor que hace aquí en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria? Bueno, en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria soy la enfermera de salud pública. En este momento estamos haciendo todas unas intervenciones en varias veredas del municipio. La idea es de todas maneras lograr llevar la salud a su caso. Qué bueno. Como este programa es para niños y para las niñas, tenemos una información muy importante porque todas las madres y todos los padres de familia que nos están viendo deben saber qué vacunas y a qué edades deben traer los niños aquí a los centros de salud, al hospital. Cuéntanos, ¿cuál es ese esquema de vacunación para los niños y las niñas? Bueno, es muy importante tener en cuenta las edades de los niños. Los niños deben de ser vacunados cuando nacen, o sea, la vacuna del recién nacido, luego a los dos meses, luego a los cuatro meses, luego a los seis meses, luego al año, luego a los 18 meses y por último a los cinco años se hace el esquema completo de vacunación. Qué interesante. Ya saben pues todos los padres de familia que hay que traer los niños a la vacunación. Si los niños son del municipio de Guarne deben ser vacunados aquí en nuestro municipio. Cuéntanos por qué esa importancia de que los niños nuestros sean vacunados aquí en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Bueno, en primera instancia porque es la única IPS que tiene el centro de vacunación habilitado para poder entrar a tener una aplicación oportuna y adecuada para su edad. Y poder entonces entrar a ofrecer unos biológicos con unas condiciones óptimas para cada uno de los niños. En segunda instancia es muy importante también porque tenemos que entrar a prevenir y a proteger a los niños de diferentes enfermedades. Ya que estos biológicos nos ayudan a que esas enfermedades no les dé a los niños. Y por último, de todas maneras, para nosotros es muy importante tener unas buenas coberturas de vacunación para todos los niños de nuestro municipio. Qué bien, qué interesante. Recuerden, padres de familia, que todos los niños y las niñas deben de estar vacunados. Es un derecho para los niños y tenemos que respetárselos. Bueno, Claudia, ahora sí un mensaje para invitar, para recordarles a todos esos niños por qué la importancia de la vacuna o que los traigan. ¿Qué mensaje le quieres decir a todos los padres de familia? Bueno, a todos los padres de familia del municipio de Guarne los queremos invitar a que traigan sus niños al centro de vacunación que está ubicado en el hospital Nuestra Señora de la Candelaria para que entren a tener una protección ante los biológicos y también ante las enfermedades que en este momento tenemos la hemófilosinfluenza que nos permite disminuir la enfermedad sobre la gripa. Y hoy, desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, también estamos con Delimiro Hernández. Delimiro, ¿cómo estás? Muy bien. Primero que todo, muy buenos días a la población que nos está viendo en este momento. Mi profesión, yo soy técnico en salud pública, o sea, lo que antes eran promotores de salud, ya hoy en día somos técnicos en salud pública, desarrollamos la misma labor prácticamente. Qué bien, Delimiro. Delimiro es una persona muy comprometida que va a todas las veredas. Cuéntanos, ¿qué haces en las veredas por la salud de los niños y las niñas? Cuéntanos esa etapa tan linda. Bueno, sí. Me fascina mi trabajo en las veredas. Entonces, yo más que todo en las veredas voy llevándole educación a toda la población, a los niños. En este momento me encuentro en la vereda Aguapante. Listo, llevan mirando los carnets de vacunas, revisándolos a las mujeres gestantes, si les falta alguna vacuna. Yo las remito al hospital, si las llevo yo mismo se las coloco. Entonces, esa es mi labor en las veredas. Educación, educación. Bueno, qué interesante. Y, o sea, que es también como una motivación para las personas que les faltan las vacunas. O sea, usted se sabe toda la información, les revisa el carné e invita a las personas a que vengan a vacunarse aquí al centro. Exactamente. Si yo no llevo el biológico, yo lo invito, lo remito, le doy el horario de atención acá y le digo qué vacuna debe colocarse, a qué edad, a qué... Sí, en fin, el biológico que necesiten. Yo le digo allá cuál es el que necesitan y a qué hora, cuándo debe colocárselo. Bueno, Edimiro, en este momento está en la vereda de Aguapante. Después de esa vereda, ¿hacia qué vereda seguís? En este momento estoy en Aguapante abajo, luego paso a Aguapante arriba y luego ya sigo con la Clara. Tengo presente que es la Clara, que voy a continuar. Ah, bueno. Y de qué manera se informa a las personas de esa vereda que vas para allá, o sea, cómo le informan a la población, la gente cómo se da cuenta y dónde se encuentran. Sí, localizamos los líderes, les avisamos. Yo como soy tan conocido acá, los domingos me encuentro con ellos, les digo, vea, tal día voy a estar en la vereda. Y así sucesivamente con todas las personas de la vereda. Yo les voy diciendo, voy a estar por allá tal día, entonces ellos están muy pendientes de que yo voy a estar en tal vereda por tal tiempo. ¿Y dónde se encuentran? Más que todo en las sedes comunales o en las escuelas o colegios, en las veredas donde hay colegios, ahí nos encontramos. Bueno, ya saben pues, que cuando vean a este hombre de chaleco verde, siempre dispuesto a servir, es porque les va a dar buena información sobre las vacunas cuando lo vean por allá aparecer por sus veredas. Y muy atentos porque Delimiro nos tiene una invitación muy importante. Bueno, queremos invitar a toda la población de Yolombal y de las veredas circunvecinas como el Palmar, Guapante, la Enea. El 23 de julio, Dios mediante, vamos a estar haciendo una brigada de salud en esa vereda. Entonces, para que estén muy pendientes, muy pilosos, porque van a ir todos los servicios de acá al hospital, higienistas, salud oral, odontólogo, vacunación. Entonces, queremos estar que estén activos y pendientes. Inclusive, el municipio también va a llevar alguna, casi todas las dependencias las va a trasladar allá también para las inquietudes que tenga la comunidad, se les pueda resolver allá. Entonces, los esperamos el 23 de julio, Dios mediante, de 10 a 4 de la tarde vamos a estar en dicha vereda. Ya las instalaciones del colegio ya nos las facilitaron, están habilitadas para todo, allá va a ser la brigada de salud el 23 de julio. Muchas gracias, Delimiro. Bueno, y una pregunta muy importante para Claudia. Claudia, ¿cuánto cuesta una vacuna? Bueno, las vacunas son totalmente gratis para toda la población. Tenemos como requisito para poder entrar a ser vacunado es traer el registro civil, traer el carnet y también es independiente de la EPS. ¿Qué quiere decir esto? Que se atiende a toda la población independientemente de la EPS a la cual pertenezca. Entonces, es muy importante que todos los televidentes lo tengan muy presente. Recuerden, la vacuna es sin ningún costo y tiene acceso toda la población. Claudia, recuérdanos cuál es el horario de atención para las vacunas. Bueno, nuestro centro de atención para las vacunas es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4 y 30. Y los sábados los esperamos de 8 a 12 el día. Muchas gracias. Mire, pues qué interesante. Tenemos un horario muy largo, muy extendido para traer a todos los niños y las niñas a la vacunación. Es de lunes a viernes y también los sábados mediodía. Así pues que no hay excusa para dejar a su niño y a su niña sin vacunación. Y atención porque también tenemos información para personas adultas. Bueno, estamos invitando a todos los adultos que todavía tenemos biológico suficiente acá en la institución para que acudan a colocarse la vacunita antigripal. Recuerden que es una vacuna muy importante, muy costosa. El gobierno hace un esfuerzo grande para regalarles esa vacunita que evita todas las complicaciones de la gripa. Así que acá los esperamos atentamente. Muchísimas gracias. Bueno, así que todos los niños y las niñas que nos están viendo también inviten a sus abuelitos para que vengan a vacunarse. Estás viendo Cable Plus Televisión. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas. Solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Hola, me llamo María Gamboa y soy la directora de Mateo. Les quiero contar que esta película nace de una corazonada al escuchar al padre Francisco de Rú hablar del poder de la dignidad y de la paz en el Magdalena Medio. Y al escucharlo yo quise entender qué quiere decir eso, qué quiere decir la construcción de paz en el día a día, en el cotidiano, en los gestos que hacemos todos los días. Mateo es la historia de un joven que gracias a su comunidad y gracias al arte va a poder encontrar soluciones pacíficas y alternativas al conflicto en el que él está metido. ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 pm con repetición, los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Todos los días antes de salir a trabajar, tómate un tiempo para respirar y comenzar tu día más tranquilo. Recuerda que Colombia respira paz. Enfoque. Juvenil. Un espacio. Único para crear. Profesora Ana Cecilia, ¿y qué es Enfoque Juvenil? Enfoque Juvenil es un proyecto de comunicación audiovisual de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, que viene desarrollando competencias comunicativas, competencias ciudadanas y aborda diferentes temáticas sociales. Además, Enfoque Juvenil tiene varias secciones y dos de ellas habilidades para la vida y espacio verde. Los invitamos para que nos vean. Los sábados a las 5 y 30 de la tarde. Con repetición los miércoles a las 8 de la noche. Solo por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¡Los esperamos! Bienvenidos a su sección Los niños y las niñas contamos aquí en Carrusel Mágico. Hoy tengo una invitada muy, pero muy especial. ¿Cuál es tu nombre? Silvana del Gallego. Silvana, qué rico. Bienvenida a Carrusel Mágico. Silvana, ¿cuántos años tienes? Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Silvana tiene cuatro años. Silvana, ¿dónde estudias? En guardería infantil. ¿Y cómo se llama esa guardería? En Jalitos. Los Angelitos. ¡Qué bueno, Silvana! Silvana, ¿cómo se llama la mamá? Verónica. ¿Y el papá cómo se llama? Edison. Un saludo muy especial para Doña Verónica y Don Edison. Bueno, pues Silvana, nos estabas contando cuál es tu fruta preferida. El banano. Ah, Silvana le gusta mucho el banano. Silvana es una niña muy juiciosa. Silvana, ¿cuál es tu color preferido? ¿Y cómo se llama ese color? Amarillo. Muéstrame, pues, muéstrame tu color preferido. Muy bien, Silvana, este es tu color preferido. Ahorita vamos a hacer por allí una manito toda bonita con este color que es el amarillo. ¿Listo? Bueno, Silvana, es que Silvana es una niña muy juiciosa. Ahí está tu color preferido, el amarillo. Bueno, Silvana, le quieres mandar un saludo muy especial a tus mamitas. ¿Cómo es que se llaman las mamitas? Silvana y mi mamita Martina. Ay, qué bueno saludar a Doña Gilma y a Doña Martina. Son muy buenas mamitas, son muy queridas y la quieren mucho. Qué bueno. Bueno, Silvana, cántanos pues una canción bien linda. Una bien linda. Una vaca licheta, no es una vaca toquera. Como leche condensada, hay que vaca tomsalada, tolón, tolón. Muy bien, Silvana. Es que Silvana es una niña muy juiciosa y este es un espacio para todos ustedes. Si su niño quiere venir o si su niña quiere venir, nos contacta a Cable Plus Televisión y este espacio es de ellos y para ellos. Silvana, todos los niños y todas las niñas nos están viendo. Los niños se deben manejar bien, ¿cierto que sí? Y le deben obedecer a la mamá. Sí. Y se están mirando niños por allá toda juiciosa. Denle un saludito a todos los niños y a todas las niñas que nos están viendo. Dale hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Ana Michelle y en el programa voy a hablar sobre la piña. La piña es una frita que se puede consumir todos los días. Contiene hierro y yodo. Contiene vitamina A, B y C. Se puede partir pedacitos, se la puede comer la pelada. Contiene 67 calorías, 13 de azúcar, no contiene grasa. ¡Gracias! 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 Carrucelma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!